Rubén Darío nació la noche del 18 de enero de 1867 en Chocoyos, luego Metapa, hoy Ciudad Darío. Pasó 40 días en una casa de adobe, suelo de barro y pilares de madera. Rubén tuvo una hermana, Cándida Rosa, pero murió a los pocos días. Su tía mamá Bernarda pensó en colocar al joven como aprendiz de sastre. Llegó a educarse con jesuitas entre 1879 y 1880. A los 3 años aprendió a leer, a los 7 conocía la Biblia, El Quijote y las mil y una noches. A los 10 años ya componía versos y no cometió nunca una sola falta de ritmo. A los 15 hablaba 5 idiomas, embajador, cónsul, escritor y poeta. Bajo los efectos del alcohol intentó suicidarse en La Habana, se dice por el desprecio de Porfirio Díaz al no recibirlo como delegado nicaragüense en el marco del Centenario de la Independencia de México. Cuando necesitaba ayuda, escribía a los amigos solo la palabra SOS. Dice, ellos ya sabían qué significaba. Rubén tenía tendencia al aislamiento, la meditación, la tristeza y la superstición. Rubén Darío vivió toda su vida aterrado por la idea de la muerte. El tema está ausente de su obra. Solo en dos o tres ocasiones la menciona en su vasta producción literaria, una de ellas en el Coloquio de los Centauros. Su cerebro pesaba 1,850 gramos. Tenía un tamaño extraordinario. Su cuñado Andrés Murillo ya tenía la palabra de venta de este órgano a una universidad de Buenos Aires. El cerebro fue robado y nunca apareció. Sacaron sus vísceras que fueron enterradas en el cementerio de Guadalupe, junto a su tía Bernarda Sarmiento, y así se evitó que el cadáver se corrompiera durante los homenajes que el país le rindió durante seis días, hasta que lo enterraron en la Catedral de León. Asistieron más de 15,000 personas al sepelio. El escultor que inmortalizó su obra, elaborando un león triste con una garra en arpa y otra en un ramo de laurel sobre la tumba, se llamó Jorge Navas Cordonero. Oscar Tapia lo que se vive.